Detecta cofepris graves anomalías en clínicas de cirugía plástica en Matamoros, entre ellas falta de control en medicamento anestéfico, no contar con autorización sanitaria para cirugías y falta de acreditación profesional del personal médico. Hospital General en Matamoros se convierte en infierno, así manifestó personal médico, debido a que llevan tres meses sin aire acondicionado, exponen que el quirófano está suspendido y no cuentan con los insumos básicos. Nosotros estamos en protesta de lo del aire acondicionado que no tenemos desde febrero para acá. Vamos a trabajar sin uniforme, vamos a trabajar en forma civil pero ordenados, jamás dejando a los pacientes solos. Acude por quinta ocasión el Auditor Superior al Congreso del Estado. Jorge Espino entregó 16 de las 42 cuentas públicas solicitadas, mientras la bancada de Morena sigue amagando con que tomará acciones legales de incurrir en desacato. Equipo de béisbol tamaulipeco es atacado en el estado de Guerrero. Los jóvenes acudieron para competir en un torneo cuando en el municipio de Cihuatanejo, civiles armados les dispararon. Por fortuna, no se registraron lesionados. Víctorenses hace injusticia por su propia mano. Valiéndose de grupos de WhatsApp y apoyados por sus cámaras de videovigilancia, habitantes del fraccionamiento de las flores capturan a un sujeto, presunto responsable de ola de robos. Exigen mayor vigilancia. Arrojan cuerpo desde un automóvil en la colonia Francisco Sarabia, en Reynosa. El cadáver de aproximadamente 30 años de edad presentaba marcas de tortura, se hallaba esposado y tenía varios impactos de bala. La identidad aún se desconoce. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.